Estamos en estas charlas del eco de Tandil, ahora vamos a hablar con Antonio Fini. Bueno Antonio, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo te va? Bueno, para los que no lo conocen, Antonio, trabajador de Mercado Libre, que hace unos días fue noticia en Tandil por la llegada hacia la ciudad de algunos planes que tienen, que nos va a contar, pero antes vamos a charlar un poquito con él. Siempre que trato de hablar con la gente que viene a este espacio, tratamos de ver también el recorrido que han tenido para llegar a un punto de su carrera, que es donde están hoy. ¿Cómo es el caso tuyo en particular? Bueno, antes que nada, gracias por recibirme. La verdad es un lujo estar acá con vos. Bueno, yo soy Antonio Fini, nací en Buenos Aires, pero al año me vine acá e hice mi colegio terminando en San José. Y a partir de ahí, a los 17 años, me fui a estudiar a Buenos Aires, a la Universidad Católica. Y después de varias prácticas profesionales, me fui a... empecé a ser consultor en KPMG. Y luego dije, bueno, voy a intentar un perfil un poco más comercial y demás. Entonces fui a... pasé y volví por un tiempo a Tandil, a Alimentos Naturales Natural Foods, que era una empresa tandilense que exporta miel a diferentes países y demás. Luego de eso, por un proceso también de M&A y demás, la empresa pasó a nuevos dueños y ahí es donde yo seguí mi carrera, volviendo a las corporaciones, volviendo a Buenos Aires, donde estuve en MerzLine, que es un día de logística internacional, con todas las exportaciones de carnes y pescado de Argentina. Y ya en 2016 dije, bueno, pero es un buen momento para volver a fortalecer el estudio y renovar conceptos. Y me fui a hacer un MBA a España. Y luego de España tuve varias oportunidades laborales y entre ellas, obviamente, Mercado Libre, que bueno, por el impacto, por todo lo que conocemos, también por ser una empresa argentina y la posibilidad de volver a estar trabajando cerca de familia en una empresa de vanguardia, no lo dudé, fue difícil volverse de España, pero la verdad que muy contento de estar acá y aún hoy renovan dos votos, ¿no? Después de casi cinco años. Mercado Libre, ¿por qué te atrajo en diferencia con otras empresas? Bueno, primero por el impacto, ¿no? A mí, aún hoy, me sigue impresionando como cualquier cosa que hacemos dentro de Mercado Libre impacta en mi vecino. No sé si vos sos usuario o demás, pero lo ves ahí muy tangible, ¿no? Dentro del ecosistema donde uno se mueve. Y por otro lado, el largo plazo. Esa empresa que está en Argentina, muy focalizada. Hemos trabajado y crecido en Argentina. Y eso para mí me llenaba mucho, no solamente de orgullo, sino de previsibilidad de largo plazo, que eso es algo que me interesaba tenerlo ya con dos hijas y trabajando. Nos pasa a todos. Exactamente. Y en el medio aparece la pandemia. En medio aparece la pandemia. Yo empecé trabajando en Buenos Aires, yendo ahí a nuestra oficina, a nuestro nuevo edificio al lado del shopping dot, que lo llamamos polo dot a la oficina. Y, bueno, vivía cerca de ahí, una vida bien porteña, si se quiere, donde iba cuatro días a las oficinas, un día hacía home office, y cuando no viajaba a las oficinas de otros países. En 2020... Ah, un parate, porque tu rol dentro de Mercado Libre, ¿cuál es? Mi rol es desarrollo de negocio regional, para los siete países donde estamos. Entonces tenías bastante de viaje. Exactamente, exactamente. Por ahí estaba una semana al mes, o cada dos meses, en oficinas de otros países, trabajando y moviendo proyectos por ahí. Y llegó marzo 2020, todos adentro, y bueno, ahí seguí trabajando como la mayoría, salvo los esenciales. Durante 18 meses dentro de mi casa, y fue ahí, en la pandemia, donde hablando con mi mujer, y viendo un poco la nueva realidad, es que decidimos volver a Tandil, en busca de mejor vida para mi familia, pudiendo mantener esto, ¿no? Hoy es una nueva modalidad, nueva era del trabajo, y por suerte yo soy uno de los que está ahí, me permite a mí tener lo que siempre quería. Combinar Tandil con grandes oportunidades a nivel regional, para mí es una combinación muy buena. ¿Ese fue un planteo que vos tuviste que hacer, o ya la empresa está aceptando esto del teletrabajo, por decirlo de una forma más anticuada? No, hoy en Mercado Libre ya abrazó la nueva modalidad. De hecho, como veíamos la semana pasada, que veníamos acá a charlar con Pablo Casina y demás en diferentes reuniones que tuvimos la semana pasada, el modelo de contratación de Mercado Libre también es 100% remoto. Obviamente hay una presencialidad optativa, que es por ahí la que hago yo, donde voy cada tanto a oficina por un tema de voluntad mía, principalmente. Pero hoy estamos abrazando esto de la nueva modalidad 100% remoto. Bueno, y llega también este punto, como vos decís, la semana pasada estuvieron acá en Tandil, realizando qué y buscando qué de la ciudad y por qué en Tandil. Me imagino que tiene un correlato también tuyo, de algún lado, pero ¿por qué Tandil? Bueno, Tandil, como ustedes saben, se ha hecho un gran trabajo de largo plazo en tanto el ambiente privado, en la universidad y el gobierno, y ha generado mucho interés de muchas empresas tecnológicas. Y eso es lo que lo hace un punto estratégico para cualquier empresa de tecnología, estar cerca, ver la posibilidad de captación de talento. Actualmente pensamos en un esquema 100% remoto. Y bueno, un poco era explorar y venir acá. Yo, por más que soy tandilense, también para mí se abrieron muchas novedades, si se quiere. Pero mismo para la gente que venía de afuera. Vino Pablo, que es referente de nuestro centro de desarrollo en Rafaela, que también tiene injerencia en varios lugares de Latinoamérica. Y bueno, obviamente, además, lo primero y principal es la buena impresión. Impresionante cómo se ve, cómo se vibra por toda la innovación, la tecnología en Tandil. Puntualmente, ¿qué es lo que quisiera hacer Mercado Libre acá en Tandil? Mira, hoy estamos enfocados en abrir para que Mercado Libre sea una opción dentro del talento de sistemas y tecnología en Tandil. Queremos que se plantee como una opción que por ahí hoy no pasa mucho. Hoy sí tenemos ya alrededor del centro y sur de la provincia de Buenos Aires, ya más de 35 personas trabajando. Pero bueno, la idea de esta visita era conocer más y también volver a plantear que Mercado Libre ya es una opción para todos los tandilenses y de la región, no solamente Tandil, para trabajar en una empresa como Mercado Libre. Siempre cuando hablamos de la palabra estatalentos, pienso también en qué tipo de perfiles son los que se están buscando. Porque me imagino que la tecnología es muy amplia, pero también debe haber otros roles que también por ahí en una empresa como Mercado Libre tratan de ocupar. Sí, 100%. Hoy en día, para lo que es Tandil, estamos enfocados en eso, pero bueno, yo también soy un ejemplo de alguien que no trabaja en tecnología. Pero obviamente la idea inicial es enfocar en perfiles relacionados con tecnología, con ingenierías. Obviamente hay varias tecnicaturas muy interesantes. Y bueno, un poco ese es el perfil que estamos buscando. Todo lo relacionado con perfiles tecnológicos. Pensaba también en que, bueno, veíamos, por ejemplo, otra gran empresa acá de tecnología que es Global, que está con su edificio y otras empresas que también, también, ¿te ha pensado poner un edificio propio o eso ya son cosas del pasado para empresas como Mercado Libre? Mirá, un poco compartíamos también la semana pasada. Hoy mucha gente no quiere ir a la oficina. Entonces, el enfoque inicial sería el 100% remoto. Creemos que eso alimenta más flexibilidad, bienestar del empleado, nuevas ideas, democratizar las voces con mayor diversidad y demás. Pero además es una elección de muchos que nos dicen, mirá, el trabajo 100% remoto es lo que buscamos. Así que hoy está enfocado en eso, por ahora. ¿Cómo fue la respuesta de la gente acá en Tandil, me imagino, por ahí desde el municipio y también, no sé, desde la universidad, que por ahí tienen, como vos decís, estas ofertas y buscan también que empresas como Mercado Libre elijan a Tandil? Mirá, muy bueno. Nos sentimos muy bien recibidos. En realidad, yo estando acá, ser parte de los que reciben, si se quiere. Pero impresionante el empuje de todos, la colaboración y con ganas de sumar, ¿no? Porque creemos que estamos todos empujando para el mismo lado. Pienso, como para ir terminando también, en todo este nuevo ecosistema que se crea a partir del mundo digital y lo que ha logrado Mercado Libre en los pocos años. La verdad no tengo en la memoria cuántos años viene la empresa desde su fundación, pero no deben ser más de 20 años. Desde el 99, 23. Bueno, 23 años. Y la perspectiva en el corto plazo es de seguir creciendo y seguir ampliándose. Como vos decías, que hay en diferentes lugares del mundo oficinas de Mercado Libre y diferentes opciones. Y hacia ahí va todo y hacia ahí también va la formación. Sí, 100%. Una cosa es el crecimiento, que el año pasado, por ejemplo, en Argentina nos propusimos crecer un 41% en cantidad de gente. Lo logramos. Este año está esperado a nivel regional un 46% y estamos camino A. Y bueno, este año ya Mercado Libre anunció, por ahí lo han visto y por ahí en las noticias y demás. Habíamos anunciado un hiring plan de 14.000 personas alrededor de Latinoamérica. Lo cual hay otra parte muy importante de la Argentina. Y sí, eso es parte del plan. El plan de crecimiento está ahí. Es una industria que demanda talento y por eso también parte del crecimiento está relacionada con esto. Y no solamente eso, sino captar talento, sino que también formar talento. Vos sabés que hay varios programas de Mercado Libre y hay alguno con Globan también, el Certified Tech Developer, donde ya más de 10.000 personas se capacitaban en la región con más de 2.500 becas asignadas. Y bueno, la verdad que estamos muy motivados para este crecimiento y bueno, tengo que ser muy ágiles y avanzar. Crecer en gente, ¿en qué beneficia la empresa? Es decir, ¿por qué necesitan cada vez más gente? Porque las necesidades también hay cada vez más usuarios que por ahí utilizan las diferentes plataformas y necesitan de esas soluciones. Sí, 100%. Las dinámicas y como estamos en una industria muy ágil, tenemos que estar siempre con equipos muy talentosos para poder hacer frente a eso. Y cada clic que hay en Mercado Libre hay mucha gente atrás pensándolo para que sea lo más eficiente posible. Y sí, tener el talento que sea protagonista de este cambio que proponemos desde Mercado Libre es un poco el foco. Es una pregunta súper pava, pero ¿cómo se anota la gente, diría? Doña Rosa, ¿cómo se anota mi nieto que estudia informática? Claro. Muy buena pregunta porque creo que es parte de la comunicación. Bueno, hoy ya están todas las búsquedas activas y se va retroalimentando constantemente en www.mercado.libre.com barra empleos. Y ahí seleccionando en vez de una ubicación, Buenos Aires, Rosario, México y demás, ponés la ubicación remoto y ahí ya podés aplicar a las posiciones que están ahí abiertas. Bueno, Antonio, mil gracias. Bueno, gracias a vos. Antonio Fini y estas charlas de LECO.